Bienvenido, bienvenida a Autoconocimiento 360 grados. Esta es una meditación para sanar tu cuerpo, en la que vamos a combinar y fusionar lo mejor de Dr. Joe Dispenza y Lewis Halley. Si estás preparado, preparada. Sitúate en un lugar en el que estés bien tranquilo, bien tranquila. Cierra tus ojos. Inhala. 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 Inhala amor. Inhala. 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 ahora el espacio negro que hay detrás de tus ojos y el lugar que este ocupa en el resto del espacio. Hazte consciente ahora de los flashes de espacio que hay más allá de tu ser y siente por un momento la profundidad y la amplitud que alcanza el espacio. Observa la eternidad y siente por un momento la altura de este vasto espacio negro encima de ti. Atiende al espacio que se encuentra rodeándote completamente. Y ahora haz consciente del espacio que hay detrás de ti. Y atiende también al espacio que hay a ambos lados de tu cuerpo. Y observa haciéndote consciente de tu propia consciencia, de la vastedad de este espacio. Donde no hay nadie. Donde no hay nada. Ningún lugar. Y donde el tiempo no existe. Es la hora de ser superiores a nuestro cuerpo. Superiores a nuestro entorno. Ahora es la hora de convertirte en nadie. En nadie. En nadie. En ninguna persona. En nada. En nada. ningún sitio, y en ninguna época, convertirte en conciencia pura. Y aparecer como conciencia en el campo invisible del espacio de todas las posibilidades. E invertir nuestra energía en lo desconocido. Y cuanto más permanezcamos en lo desconocido, más posibilidades crearemos en nuestra vida. Y si como observador o observadora cuántico, notas que tu mente vuelve a lo conocido, a lo familiar, a los mismos pensamientos conectados a cosas o a síntomas físicos, o a personas, a esa realidad conocida y familiar, a tu cuerpo, a tu identidad, o a tus emociones, al futuro predecible o al pasado conocido, sé consciente que estás observando en ese momento lo conocido, la materia, las partículas, y libera la conciencia en el vacío, en la oscuridad eterna, convirtiéndose en pensamiento, y en el mar infinito del espacio, en el que existe toda posibilidad, sigue en el presente, y permite que las siguientes afirmaciones se establezcan y destaquen de entre todas las posibilidades, en ese mar de posibilidades, para sanar tu cuerpo. todo en el mundo está bien, y todo funciona para mi mayor bien. todo en el mundo está bien, y todo funciona para mi mayor bien. todos los días ocurren milagros, entro en mi interior, para disolver la pauta que creó ese síntoma o enfermedad, y acepto una curación divina. genero en mi vida todo lo que necesito para sanarme. genero en mi vida todo lo que necesito para sanarme. participo en este proceso de curación con alegría. participo en este proceso de curación con alegría. participo en este proceso de curación con alegría. amo mi cuerpo, mi cuerpo me ama. amo mi cuerpo, mi cuerpo me ama. escucho los mensajes de mi cuerpo. escucho los mensajes de mi cuerpo. cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor. cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor. doy a mi cuerpo todo lo que necesita en todos los aspectos para proporcionarle una salud óptima. doy a mi cuerpo todo lo que necesita en todos los aspectos para proporcionarle una salud óptima. expreso la alegría de vivir y me permito disfrutar totalmente de cada uno de los momentos del día. expreso la alegría de vivir y me permito disfrutar totalmente de cada uno de los momentos del día. expreso la alegría de vivir y me permito disfrutar totalmente de cada uno de los momentos del día. fácil y cómodamente me libero de lo que ya no necesito en mi vida. fácil y cómodamente me libero de lo que ya no necesito en mi vida. expreso la alegría de vivir y me permito disfrutar totalmente de cada uno de los momentos del día. dejo ir el modelo mental que crea cualquier enfermedad. expreso la alegría de vivir y me permito disfrutar totalmente de cada uno de los momentos del día. expreso la alegría de vivir y me permito disfrutar totalmente de cada uno de los momentos del día. Soy una expresión divina de la vida. Soy una expresión divina de la vida. Me amo y me acepto tal y como soy. Mi cuerpo es mi hogar. Mi cuerpo es mi hogar. Todo en mi mundo está bien. Todo en mi mundo está bien. Tengo una salud perfecta. Me quiero y me acepto tal y como soy. Me quiero y me acepto tal y como soy. El amor me rodea y me protege. El amor me rodea y me protege. Me libero del pasado y vivo en el presente. Me libero del pasado y vivo en el presente. En mi mente tengo libertad absoluta. En mi mente tengo libertad absoluta. Me perdono por cualquier daño que haya causado. 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 Me perdono por cualquier hágete. Perdono con amor y me libero. Perdono con amor y me libero. Tengo el poder, la fuerza y el conocimiento para afrontarlo todo en mi vida. Tengo el poder, la fuerza y el conocimiento para afrontarlo todo en mi vida. Cada célula de mi cuerpo está en perfecto funcionamiento. Cada célula de mi cuerpo está en perfecto funcionamiento. El poder de la sanación universal se manifiesta en mí aquí y ahora. Cada célula de mi cuerpo está en perfecto funcionamiento. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo estoy sano. Yo estoy sano. Yo estoy sano. Yo estoy sano. Siempre tengo una forma nueva y mejor de vivir la vida. Perdono y libero el pasado. Perdono y libero el pasado. Confío en la vida. Confío en la vida. Estoy a salvo viviendo. La vida me ama y me apoya. Estoy a salvo viviendo. La vida me ama y me apoya. Confío en la vida. Con amor perdono y libero todo el pasado. Con amor perdono y libero todo el pasado. Elijo llenar mi mundo de alegría. Elijo llenar mi mundo de alegría. Me amo y me acepto. Me amo y me acepto. Me amo y me acepto. El universo es mi hogar y me siento a gusto en él. El universo es mi hogar y me siento a gusto en él. Me siento a salvo y segura todo el tiempo. Me siento a salvo y seguro todo el tiempo. Me siento a salvo y segura todo el tiempo. Me siento a salvo y seguro todo el tiempo. Me encuentro en el lugar perfecto y estoy a salvo en todo momento. Me siento a salvo y estoy a salvo en todo momento. Creo mi propia vida. Está todo bien en mi corazón y en mi mente. Creo mi propia vida. Está todo bien en mi corazón y en mi mente. Con amor libero el pasado. Ellos son libres y yo también. Con amor libero el pasado. Ellos son libres y yo también. Ahora está todo bien en mi corazón y en mi mente. Ahora está todo bien en mi corazón y en mi mente. Permanezco presente e interiorizo estas afirmaciones para mi salud. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.